Las termitas, como esa podrida y vieja, si ya hay que ir, baby, cruzar a esa chinga sencilla, guapa de cara, rica de alma, de esa que no se olvidan, belleza callada y mirada recogida, ojo que pone en la fancadilla, quiero mirar, quiero probar. Quiero olvidar, quiero probar, quiero probar el rojo de tu rato. Quiero gastar, me he encontrado, eso está con el barato, nena ya está cercana, me hace tu edición, con lentes sonrisas y yo te digo que, mi mano está caliente y me dice bien, que rica la vida y yo te digo arriba, 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 me he reparado en tu piel, y a ti loierto y lo lazo, de ella, tú penas, no lenas, ¡tonta con el barato! yo sabía que estoy curando esta rutina, recogido calentarios y horas, asesinas, De días gordos y noches cojas, que no caminas Te crees, te crees, la otra, te quiero ir a la vida Déjate y abre esta botella vacía Me guiamos la rima hacia los brazos, llenos de las palabras bonitas Yo la ves, pero mi alma retira y me juntes, chiquilla Quiero olvidar Quiero probar Quiero olvidar Quiero probar Quiero probar el rojo de tu lado Quiero gastar mi vida en tus brazos Eso está con el corazón Nena, ya está cerca otra vez y tú me dices bien Con letras y sonrisas y yo te digo ten Mi mano es de acaricción y me dice bien Te rica la vida y yo te digo arriba Arriba, 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 donde pierdes Y en fin, y en fin, y en los labios Brilla tu piel a moreras Esos tacones baratos Esos lábios Quiero gastar mi vida en tus brazos Eso está con el barato Te rica la vida y yo te rica la vida y tú me dices bien Y en fin, 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 y en los labios Un tacones baratos Un tacones baratos